Esta noticia nos parece interesante, sobre todo en el contexto de la llegada de los tanques Leopard de Alemania y los Abrams M1 de el norte a Ucrania, que los están acondicionando para ir al campo de batalla. Según este artículo del diario Avia.pro, señala que la empresa armamentística Rostec de la Federación ha dicho recientemente que el tanque ruso BMP-3 tiene la capacidad de penetrar la protección de los tanques M1A2 Abrams y los Leopard 2A6 desde una distancia de 5,5 kilómetros. En ese orden de ideas, y según lo está diciendo Rostec, la entrega de los tanques no representa ninguna amenaza seria para los planes de Moscú en seguir adelante con las tareas de la Operación Militar Especial en Ucrania u Invasión, como es catalogado por Kiev y Occidente. Dice este informe que en el contexto del suministro de los tanques Leopard 2 Challenger y M1A2 Abrams a Ucrania, Rostec anunció que estos tanques no representan ninguna advertencia, ya que los vehículos de combate de infantería rusos BMP-3 podrían hacerle frente, lo que resulta ser algo paradójico y una gran sorpresa. Los expertos rusos señalan que en este caso, la apuesta principal no se colocará en los cañones principales y auxiliares del vehículo de combate de infantería ruso, sino en un misil antitanque guiado, que se dice que es capaz de penetrar la armadura de los tanques de los países de la OTAN. El BMP tiene un misil guiado antitanque y gracias al sistema de armas guiadas, es posible combatir eficazmente, incluidos los tanques principales de los países de la OTAN, informó Rostec, según los editores del diario Militar. De hecho, un misil antitanque es capaz de golpear tanques tan pesados como los Abrams, Leopard 2 y los Challenger 2, sin embargo, el rango de lanzamiento limitado de un misil de este tipo puede convertirse en un problema grave, ya que los tanques occidentales pueden golpear efectivamente objetivos a distancias del orden de 8,85 kilómetros y el alcance de los misiles antitanque está limitado a una distancia de 5,5 kilómetros. Si te ha gustado el video, te invitamos a apoyarnos con tu suscripción y activar la campanita roja de notificaciones y darle la manito arriba, que sirve para darle una mayor cobertura a nuestro trabajo periodístico. Gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.